Yo era feliz en mi matrimonio, pero por lo visto ella estaba hasta el coño Yo estaba viendo que tenía margenio, y ella estaba viendo por lo visto un tal Eugenio Desde hace ya más de tres años, y ya los cuernos me hacen daño Con cuarenta y otra vez soltero, ave como olivo ahora, gordo, cargo y sin dinero Por eso yo me he propuesto volver a hacer lo que era Con vento o treinta años, yo era una fiera Yo estaba taco de bueno, con las pibas era un desmadre Y ahora nada más me dicen guapo las amigas de mi madre Pues acabo, ya está bien de tontería, voy a dejarme de sufrir y voy a vivir la vida Un monito de gimnasio me he buscado, que me va por ejercicio, que me va por una dieta, va a ponerme en el mercado De decadón, decadón que vengo, que guapo soy, mi que chanta tengo Ahora soy ya mi mismo dueño, voy a ponerme en forma, voy a cambiar de imagen Y ya me ha dicho aquí el monito, que me compre ropita moderna, que me ponga dieta y me haga un tatuaje Y a la hora, ahora me toca a mí, y a la hora, ahora me toca a mí Ya está bien de llorar cada vez que la veo pasar con el novio de brazo Porque yo no soy ningún fracaso, y ahora mismo me meto en el gym Pecho, cintura, en dos meses me quitó la gordura Pecho, cintura, en dos meses me quitó la gordura Yo me quise apuntar a clases de body pan, pero estarme de medir o body pan integra Pecho, cintura, todo el día haciendo serie, que locura Pecho, cintura, venga serie, más serie, que jartura Estoy tan harto de serie, que te puedo decir Que te hacen tu soledad, hasta me bajan el fli Esto es tortura, por lo bien que yo estoy, con mi gordura Pero tengo que cambiar, y si el monitor morienta, por fin lo voy a lograr Con su crisis se presenta, la crisis de los cuarenta La crisis de los cuarenta Recuerdo el momento que abrigó la llave La puerta de la que era mi nueva vida Recuerdo el silencio de aquellas paredes, no sabía cuánto duele Esa ansiedad desmedida Recuerdo el dolor de aquella despedida Recuerdo lo fría que estaba en la cama Recuerdo mis lágrimas en la almohada Por el miedo que me daba esa aventura desconocida Tan solo me dijo que no me quería Que solo sentía por mí un gran cariño Y toda mi vida con una madera Y me puse de chaqueta Todo el amor de mis niños No hubo ni un grillo, ni tan siquiera un reproche Me alejaba con mi coche La dejé vivir y subía Con la promesa de seguir siendo buen padre Y que a ella como madre siempre la respetaría No comprendo que haya hombres tan cobarde y mezquino Que porque el amor se acabe maten mujeres Y se conviertan en asesinos Ella es libre, sea valiente Y te aparta del camino Porque aunque algunos se comporten como ratas Y a las mujeres siempre denigran y maltratan Hay muchos hombres cabales Que tratan a las mujeres con respeto y con poderes No todos somos iguales Más de veinte años ya sobre tus tablas Llevamos media vida casi contigo Cantándote coplas que nos enseñaste Tan solo por agradarte Vino este grupo de amigos Y año tras año acudiendo a la cita Queriendo aprender de tu grande padre Desde la vida juntos fuimos creciendo Cantando desde el respeto Que siempre mereces la tacita Y cuando por fin conseguí tu respeto Abriendo el camino para mi paisano Aparece ahora un tonto diputado Con un concurso cerrado Solo para sevillano Y el área brillo A ese lumbrero de turno Que si cerraba el concurso Beneficiaba a Sevilla No se dio cuenta Que excluyendo y acotando Solo estaba alimentando Al que aparezca madresilla Solo quiero que tu sepas Al que dices mis amores Que no ha habido un compañero De chirigota o de comparsa Que lo apoye Que en Sevilla estamos altos De peleas y rectores Para nosotros el payaso Unito el vivero Y estoy seguro Que para mi compañero Y es verdad lo que he tenido Tengo miles de razones Que Sevilla me perdoen Pero me quedo contigo El día que yo decidí hacer deporte Ilusionado Me fui al calor Y me completó El equipo De golpe Salí vestido Como el mismísimo Saibol Del plan de entrenamiento Yo me hice un croquis Y me bajé De internet La canción de Rocky Me tomé dos batidos De proteína Abrié el muere Le saci a la chocolatina Dispuesto Me fui al gimnasio Y andando por el camino Llevaba los brazos Ahí como si tuviera Dos golondrinos Obviar Llegar la primera máquina Que había puesta Y yo con las emociones Me puse a giá Dale muerta Y si tarda un poco más En salir el monitor Le reviento el corno Caí en la puerta Cuando salgo de currán Me voy por los niños Todo estresado Prepárate la comida A la lavadora Aquí la han fregado Por la tarde Taco área Si no me pongo en el mercado Que no puedo ir a gimnasio Que tengo que dejarlo duchado Ahora desde la casa Preparé a cenada O si venga no me he sentado Que bien Se está separado La sensación La sensación Que causó el otro día El monitor En la preliminar Incluso hasta los Tramollas Decían Que está el gallón Como pa' que le eche Un cheque pa' atrás Aunque el chaval es suecos Y muy buena gente Tú, Miguel A.G. Este sí que es fuerte El sueco cuando se ducha Pa' que lo vea Le cuelga la pata De un mueble en el Ikea Para estar así de fuerte Toma mucha proteína Arginina, glutamina De carnitina De carnitina Y la creatina Él necesita Toma pastillas De San Moderna Pastillas para los brazos Pastillas para las piernas O tú, tú necesitas una Que son azules Pa' poder levantar la macuerna La cosa está descurrando En todo el sitio Como pensado Me manda de la fundida La mano está entregado No puedo acertar con la área Si no me tomo en el mercado Que no puedo ya distan Yo te tengo que dejarlo luchado Ahora me tengo a casa Me van a secarado Si no hay lleno de sentado Que bien se está separado Yo, que llevo ya algún tiempo entrenándome Tengo que correr un poquito hoy Paso y la nevera se queda mirándome Le doy un abrazo Y me voy Yo, que por la mañana Pa' salir a correr Aunque sea cachito Tengo que comer Casar y en ayunas Puede darme un chungón Despacito Por eso yo corro siempre despacito Y toda la mañana Me encuentro a un gordito Con su bocadillo Dando un paseíto Pasito a pasito Me acerco al gordito Me quedo mirando El bocadillito Hoy le queda hecho Pues la mayonesa Y me dice el gordorito En la cabeza Puedacito Gordo con su muerto Dame un pedacito Y cuando por fin Me va a dar bocadito El hijo de puta Me pone el reíto Haciendo De yo en el banco De vino Fue el truncino Y como no entiendo Fui pa'l monito Y en nota Me preguntó Puede ser que sal de todo Le montándose Le trapeció El rombo Y le conversando El espiral O de una cadena Por el espiral Del campo Alacromio Subiendo a los cifital El dorsal Los de rato Hasta el bicebraquial Como ideos Es lo que es lo más Ideos Cuando ellos Tienen daño popular Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me duele una mijita Por aquí Me duele una mijita Por aquí Con el tema De la imagen Me da consejo Viejo, viejo Para que me ponga Ropa que yo no veo Viejo, viejo Que mejor me ponga Teniente de zapato Y para peazo Carva Corra de plato Y es que yo Para papá De toda la vida He sido un señor Tú eres un chuflo Camisa y pinza En el pantalón Y moca Con su bolón Y ahora Tengo Tengo camisa moderna Hay por los ovillitos Cando como los pingüinos Y parejo miliquito Este quiere Este quiere que ahora A los cuarenta Vaya a la discoteca Con pantalón tagao De esos que por abajo Son cortitos Agil de pitillito Y encima remangao El día que fui A comprarme Unos pantalones nuevos Le di a la chica A probarme Esto yo No lo lleno de huevo Y si arriba Me lo subo Yo hasta aquí Aquí Abajo con el tiro Yo no puedo Pero es que si me lo bajo Hasta aquí Aquí Le enseño medio culo Al camarero Mi calva Tiene tres pelos Tres pelos Tiene mi calva Si no tuviera Esta calva Yo me Jartaba De pelo Qué gana Tenía de hacerme Aquí en la espalda Un tatuaje De un dragón Estoy deseando Vermelo hecho Para poder cumplir Mi sueño Y mi ilusión Seiscientos euros Seguramente Eso será Porque el dragón Era una raza Cara a cara Y ahí en el estudio Venga a darme caña Quítale la uña Que no vea si araña No vea cómo mueve ¿Qué está haciendo el fuego? Tú no te imaginas Lo que estoy sufriendo En estos momentos Que por más que quiero Ahora que lo tengo No me lo veo Con mi colega O tengo amor Por tatuaje Pero yo no me lo veo Como la niña Le soncista Con el cuello Pa' mirarme Que eres feo Que voy andando Por la calle Que parece Que me estoy Oliendo un peo Y por más que intento Y por más que quiero No me lo veo Para ponerme en forma Y estar más sano Y estar más sano Este me ha puesto a dieta Y más yo vegano Y más yo vegano Ayer una zanahoria Yo desayunaba Yo desayunaba Mientras que se hincaba Un peazo tostada Un peazo tostada Y allí puesto en el mostrador Manteca, su rapa Y patea el roquefort Yo quise coger una porción Y él con la mirada Aunque parezca mentira Manteca colorada Cuando no mira Manteca colorada Cuando no mira Manteca colorada Cuando ya por fin Termina el día Dejo la tontería Y me compro un navaguer Y cuando pensé Que no me veía Doblo la esquina Y me lo encuentro otra vez Cada vez que me ve Tiro la baguer A gozar Y saco el arroz blanco Y ahí Pim, pim, pim Pobrecito de mí Y él se come la baguer Y ya llegó el final Sin darnos cuenta En el momento De la despedida Tú sabes Que el cantante Me da vida Que aquí Me vuelvo un crazy A los cuarenta Después de un tiempo Enquegué Y que ya no te servía Quise cambiar la imagen Y ser más chirigotero Y me juré Que si al final Por fin lo conseguía Regresaría Estar tablas Para verte por febrero Y ahora aquí me tienes Y ya es para siempre No me importa no ser Al que tú más quieres Porque es que sin ti Mi corazón se muere Y una chirigota Por leer atrás El peor Siempre conviente Y aunque te veo Tardeo de ti De tu carnaval Nunca me he separado Tu veneno corre por mis venas Y de tu copla Yo jamás me he divorciado Por eso mismo Me puse a entrenar Para que mis coplas Pudieran llegar A ser lo que fueron Y vuelvas a amar A estos sevillanos Una vez más Mi corazón Está en tus manos Está en tus manos